Se parece a un pajar, o quizás es un reptil, no hay oído hablar jamás del arqueóptelix. Vuela por los árboles, revoloteando sin parar, conseguir comer es para el muy fácil. Tiene plumas y puede volar, tiene dientes y un raro mirar, es una mezcla divertida, sí, que se llama arqueóptelix. Música Cuando veo un pequeño ser, una araña, un cien pies, se avalanza sobre mi penecena. Música Muy alerta, ¿dónde están los pequeños del lugar? Para no tener con él algún problema. Música Tiene plumas y puede volar, tiene dientes y un raro mirar, es una mezcla divertida, sí, que se llama arqueóptelix. Música Y un color muy colorado es, amarillo y azul también, es una mezcla divertida, sí, que se llama arqueóptelix. Música